Música Aquí les traigo esa cumbia caliente para que toda la goza bailando Aquí les traigo esa cumbia caliente para que toda la goza bailando Como la quiera bailar, como la quiera bailar Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando baila Un día caliente para amanecer, para amanecer, bailando pa' cinza Un día caliente para amanecer, para amanecer, bailando pa' dichar Un día caliente para amanecer, para amanecer, bailando despegao Y seguimos con la cobra